Mírala bien Mírala bien Esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Niña postiza Y el pueblo se le riza A veces Ella quiere que la bese Ay es que el cuisin se crece Yo cuando le duro Seis meses Dile y llante Lo que le enloquece Que la toque Que la ve Que la guane No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guane Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien A esa tu le suelta el pelo Y se lo gana también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien bailotea Con quien coquetea Con quien sandunguea Oye para mí Esa gata es un tesoro Yo la adoro El novio se fue a tomar Y se convirtió en toro Se uve y anda con doble u Yo le hago lo que no le hiciste tú Uy Oye De cara o de que reflejo El zorro viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo Que la toquen Que la besen Que la guayen No le va a importar Que la toquen Que la besen Que la guayen Ella pasa y se va Que la toquen Que la besen Que la guayen A ella no le importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la sed W con Yandel El dúo de la historia Broky No inventen Que está haciendo un ridículo Oye Boom Calle Agustín Dile Let's go Dile quienes somos No hay liga No hay break Y en la cima están los que están No inventen papi Que tú no subes más de ahí